Muy buenos días para todos, aquí estamos en el bus Araraf, en los Emiratos Árabes. Aquí se los enseño, en la parte de atrás lo podemos ver, le llaman el Hotel Vela. Es uno de los hoteles más costosos, 5 estrellas, que hay acá en los Emiratos Árabes. El costo por persona está en promedio de 15 mil dirjas, que equivalen a unos 13, 14 millones de pesos por noche. Aquí lo pueden observar, entonces les voy a mostrar un poco de lo que se ve acá alrededor de... Música 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 Música